Hola, les quiero invitar a que hagamos un gran trato para avanzar en la educación A que caminemos juntos por una mejor convivencia escolar Contamos con todo el apoyo de nuestras autoridades de nuestra institución Para que podamos crecer mutuamente en comunidad Con respeto, tolerancia, con empatía y compañerismo Fortaleciendo nuestros valores más fundamentales Que nos harán soñar con un mundo mejor para todos Súmate a este desafío de construir juntos una convivencia escolar activa Y una salud mental fortalecida para todos como una gran familia se atenta Tu participación será fundamental para una mirada integral Comunicando cualquier tipo de violencia al interior de nuestros establecimientos Los promotores de la convivencia y la salud mental Juntamente con bienestar estudiantil Te invitan por eso y por mucho más Juntamente con el mejor convivencia escolar y solidariedad Porque vivir en armonía es cool Vivir mal es la ignorancia de los cobardes Si la convivencia queremos celebrar ¡No queremos celebrar!